¡Dos hijos de cada vida! ¡Dá,á,á! ¡Y no hay una pequeña vida! ¡Dá,á,á! ¡Otra venta,á! ¡Dá,á! Ángelta, si en la montaña, ¿dónde tendrán si el morfo esencia? Que no te dan si tú dices Mi amor dorada Mi amor Ahí me pasen los años Ahí me cumple a mi primer amor Y me cumple a los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Oh, me despidas jamás si no quieres saber En la ausencia del amor Oh, me despidas jamás si no quieres saber Si nunca me hubieran visto No fue la causa de mi pena Ay, corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Vamos a complacer también por ahí a la gente Acá de Flores, compadre Y claro, por ahí al novio Por ahí que nos están pidiendo los temitas Por ahí, claro, vamos a mandar saludos Por ahí, compadre René y Turbide, claro Por ahí, con él vamos por ahí Haciendo por acá el trato, compadre Por acá estamos Y todavía no nos vamos, viejo Por ahí Saluditos, claro A todos los presentes esta noche Y claro, por ahí al compa Álvaro Ugarte, compadre Por ahí al compa del audio Por ahí Buen audio, compadre Buen audio Vamos por ahí, te invito, compadre Seamos los vicios, tenemos la vida Y seguimos por ahí doblaseando a la gente esta noche A ver, compadre Nos la cantamos o no nos la cantamos, viejo Álvaro Ugarte Dos vicios tengo en la vida Y no es dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballó Y las zangas de una dama Al lomo de un buen caballó Pago a ver a mi ranchera Ya que me sienta muy gallo Me pierdo en unas escaleras A un cuerpo nunca le fallo Y a una rama lo que quiera Cuando yo fuera quisiera Que con mi cuero borrarás El ponte de una motura Y que no estará una dama Y así ya después de un reto Si el cielo de alma reclama Estar entre mis dos vicios Estar entre mis dos vicios Como treco y caballo Y las zangas fue una dama Al lomo de un buen caballó Pago a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy gallo Me pierdo en unas escaleras Al cuerpo nunca le fallo Y a una rama lo que quiera Cuando yo fuera quisiera Que con mi cuero borrará El ponte de una motura Y que no estará una dama Y así ya después de un reto Si el cielo de alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lobos de un caballo Y las zangas de una dama Ahora vamos carritos Tenemos un tema más Por ahí una cancioncita más Una más Vamos por ahí Vamos carritos La última Ahora vamos a ver ¿Cómo la ven mis amigos? Ahora no traigo dinero ¿Cómo la ven mis amigos? ¿Cómo la ven mis amigos? ¿Cómo la ven mis amigos? Yo sigo siendo el cerebro Yo sigo siendo el cerebro Mucho amor te haga verme Porque no tengo que ser Porque no tengo que darles Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Te perdís, vas a andarle Voy a hacer corte de caca Cantar con mi propia sangre Que no tengo que darles ¿Cómo la ven mis amigos? Yo sigo siendo el cerebro Que no tengo que darles Porque no tengo que hacer dinero Que no tengo que darles Que no tengo que darles ¡Hola, hermanos, hermanos! ¡Vamos, hermanos, amigo! en su distancia porque ella me hizo patrero. Ya se haitaba salido y la alzima de su hogar. Ya bailé con la pontea y bailé toda la banda. Estos dañinos de piedra, de conozco el alma. Con todo lo que eres amigo, en el pasado, en el tiempo tiempo. Dejan hacer la libertad, de conozco el tiempo. Estos dañinos de piedra, de conozco el tiempo. Gracias, gracias, gracias familia. Gracias. Gracias, su reina. Fue la última.